Bienvenidos, prepárense para viajar porque esta noche Objetivo les invita a recorrer nuestra comunidad en busca de un legado milenario, el del Imperio Romano. Juntos conoceremos las principales obras hidráulicas que salpican nuestro paisaje y que han sido objeto de admiración durante siglos. Enseguida nos vamos para allá, avanzamos contenidos y comenzamos. El Imperio Romano cayó en el año 476 pero los pilares de su civilización todavía perduran. Esta noche les proponemos recorrer nuestra comunidad en busca de los restos de su legado más admirado, su ingeniería hidráulica. Juntos veremos de cerca presas y acuaductos que han despertado admiración durante generaciones. Enseguida recorremos algunas de las obras de ingeniería que levantaron los romanos y que todavía hoy, siglos después, forman parte del paisaje aragonés. La ingeniería romana ha sido admirada durante generaciones, especialmente la hidráulica, cuyas infraestructuras han pervivido intactas durante siglos. Esta noche queremos repasar su legado en Aragón recorriendo junto a ustedes presas y acueductos. Y es que esos locos romanos, como decían los galos en los cómics de Asterix, continúan formando parte en pleno siglo XXI del paisaje y patrimonio de muchos rincones de nuestra comunidad. Las películas de Gladiadores o los cómics de Asterix han traído hasta nuestros días una imagen distorsionada del Imperio Romano. Una civilización que, lejos de los tópicos, fue refinada en sus gustos y muy ambiciosa en sus proyectos. El legado de Roma puede verse en muchos rincones de Aragón, donde construyeron ciudades y otras infraestructuras, algunas de ellas monumentales. Nuestra comunidad también guarda la herencia de aquellos que quisieron ser eternos. Cuando pensamos en la civilización romana en Aragón, lo primero que nos viene a la cabeza es esto. Los de César Augusta son los restos más conocidos, pero no son ni mucho menos los únicos. A una hora de la capital, en la comarca de las Cinco Villas, encontramos Los Bañales, el yacimiento de una ciudad más modesta, pero que cada año depara nuevas sorpresas. Esa franja roja yo más diría que es de la arcilla que ha acumulado, más que pigmento pictórico. Esta ciudad, cuyo verdadero nombre aún se desconoce, es un tesoro para los expertos. El historiador Javier Andreu lleva 12 años descubriendo sus secretos. Los Bañales tiene la peculiaridad de que es un despoblado, es una ciudad romana que fue y dejó de ser. Estuvo en ocupación entre el siglo I a.C. y la primera mitad del III d.C. y aunque hubo ocupaciones anteriores y otras posteriores, la mayor parte de los restos romanos han quedado intactos. La última campaña de excavaciones ha desvelado nuevas tramas urbanas y fragmentos de pinturas murales. Pues esta campaña nos estamos centrando en lo que estáis viendo que es el derrumbe de la pintura mural que ha aparecido para que después los arqueólogos terminen de excavar la habitación. Nuestra labor es extracción y almacenamiento de estas pinturas para su posterior puesta en valor. La ciudad, a medio camino entre César Augusta y Pompilio, la actual Pamplona, fue un cruce de culturas. Un claro ejemplo de que incluso en núcleos secundarios, Roma mostraba su poderío de la forma que mejor sabe, transformando el paisaje y adaptándolo a sus necesidades. Toda la arquitectura pública de la ciudad, sobre la ladera del Pueyo, mira hacia la vía y busca proyectar esa escenografía y el foro es un claro ejemplo hacia la vía. Estos son grandes ciudades escaparate que proyectan las ventajas de la romanización. Entre esas comodidades estaba, como en toda ciudad romana, el acceso al agua y para conseguirla construyeron este espectacular acueducto que dos mil años después se mantiene en pie. También se conservan los restos de las termas, uno de los mejores ejemplos de toda la península. Prácticamente no se les ponía nada por delante para incorporar esos edificios cuando les interesaba que una ciudad tuviera un adecus, un aspecto más o menos romano. Tanto en la técnica de extracción de bloques de arenisca, como en los retos de la edilicia monumental, como en las obras de ingeniería que implican cálculos muy sofisticados, dependientes y de libratio del agua, actúan siempre con una pericia extraordinaria. La superficie excavada de los bañales no llega al 20%. Quedan, por tanto, muchos años de estudio en un yacimiento único en Europa. Sí, hay trabajo más que para décadas y, bueno, lo que pasa es que las cosas de palacio van despacio, así que iremos sacando cada año, cada campaña, con ayuda de estudiantes. Mucho más al sur se encuentra uno de los mejores ejemplos de la legendaria audacia de los romanos. El acueducto que une al barracín y cella es, sin duda alguna, una de las infraestructuras más impresionantes que los romanos dejaron para la posteridad. Completamente excavado en la roca, esta obra colosal es, según el ingeniero e historiador Isaac Moreno, una de las más notables no solo de Hispania, sino también de todo el imperio romano. Es un barranco que ellos tienen que sortear y han elegido, en lugar de hacer una arquería, porque este es un barranco con un tiro en época de crecida importante, es capaz de tirar cualquier artificio que se ponga en este sitio, han elegido hacer una galería subterránea por detrás del farallón, por detrás del cortado, a dos o tres metros, que parece que no, pero es mucho más segura y más perenne, en el sentido de que no es destruida tan fácilmente por las barrancadas o por la intemperie. La obra, que a simple vista pasa casi desapercibida, es una joya de la ingeniería. Por ejemplo, sus pozos de registro llegan a alcanzar los 70 metros de profundidad. Los pozos de registro servían para comenzar la excavación desde ellos, porque entraban desde la superficie y cuando llegaban al fondo, pasaban la nivelación de superficie que necesitaban y empezaban las galerías a los dos lados. Luego en el futuro servía para el mantenimiento, porque por aquí tiraban escaleras y subían y bajaban, y cuando había un desprendimiento bajaban y lo limpiaban, y de esa manera se mantenía el acueducto siempre limpio. Unos kilómetros más adelante comienza el túnel, que llega hasta el siguiente valle, prácticamente en línea recta. Seguramente es el túnel más largo de toda Hispania, de toda la península ibérica. Tiene cinco kilómetros ininterrumpido, con muchísimos pozos de registro, lógicamente, a lo largo del túnel, y uno de los más largos del imperio. Esta galería de acueducto, solamente por visitar este inicio, merece la pena. Esta altura aquí que nos tenemos que agachar muchísimo para poder pasar. Parece mentira, pero ya hace dos mil años que los ingenieros romanos consiguieron hacer un trasvase entre cuencas, desde el manantial de Albarracín, en la cuenca del Júcar, hasta la ciudad de Cella, en la del Ebro. Es la civilización del agua, prácticamente, porque no solamente bebían agua, tenían fuentes en cada escena de las ciudades, tenían baños públicos de agua caliente, templada, fría, todo el mundo se bañaba todos los días, prácticamente, con lo cual era una dotación de agua la que necesitaban importantísima. Por eso, estas sobras tremendas para llevar el agua de calidad y en cantidad, tan lejos como hicieron. Si avanzamos hacia César Augusta, encontramos otro ejemplo de la osadía de los ingenieros romanos. Es la presa de Muel. Hay muchas presas que están identificadas como romanas que no lo son. Indudablemente romanas, podemos decir que está esta y la del Monací de la Cuba, que aunque no es toda la fábrica que se ve romana, sí gran parte del interior y de alguna zona que se ve del aviadero, que también es romana. La presa es uno de los vestigios mejor conservados de la ingeniería hídrica romana, un recurso de primer orden que nos dicen hay que poner en valor. La gente sabe que existe la presa romana de Muel, viene, ve un montón de sillares, pero no tiene una explicación técnica de cómo estuvo construida. Y ese tipo de fallos en la promoción son importantes, porque la gente para ver y venir un muro, pues casi lo ven en una foto y le da lo mismo. A veces las cosas bien explicadas es lo mejor que se puede hacer para una promoción eficaz. Se ha dicho que el gran signo de Roma fue su capacidad de transformar el paisaje, haciendo túneles, levantando puentes, construyendo acueductos, presas o carreteras. Era su forma de trascender en la historia. En el fondo siempre se ha dicho que construían para la eternidad, y la prueba es que hoy en día nos queda todavía vestigios de acueductos, de carreteras, de cosas relativamente destruibles por la intemperie y por los elementos, pero que están tan sólidamente construidos, pues se ha permanecido hasta nuestros días. Los romanos consideran que no hay muerte sino en el olvido, de modo que incluso desde un punto de vista particular aspiran a tener monumentos funerarios que sean muy visibles, que les permita a los vivos recordar a los antepasados, y también en su edilicia pública buscan persuadir a partir de las grandes obras públicas que sean como un legado para la eternidad. Son casi siete siglos de presencia romana en Aragón que se han traducido en un enorme legado presente en todo el territorio. César Augusta, Oscar o Bílbilis, pero también la Caridad o los Bañales. La huella de Roma es profunda y no solo es tangible en restos arqueológicos. Llega hasta nuestros días a través del derecho, la lengua o nuestra organización como sociedad, pero eso ya es otra historia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.